Bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dieron de profundizar en el conocimiento de don Bernardo, del hermano Bernardo, como lo que uno desearía y desea siempre de un cristiano en la política, de un verdadero cristiano que vive fundamentalmente el mandamiento principal del Evangelio, que es el amor a Dios y al prójimo. El prójimo concreto, el prójimo como cuando el Señor le dice al fariseo, esto que le pregunta al Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Yo creo que esa es la gran dificultad que todos tenemos muchas veces y más hoy día porque el prójimo ya no es solo el que está al lado mío, con don Nicolás, que no mucho, sino que, o Faldo también, que es mi amigo. El prójimo también es hoy día son los millones de pobres y empobrecidos, porque hay que decir siempre más que pobres, empobrecidos, por un sistema, por una manera de vivir que prioriza la riqueza, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda de la ganancia y la búsqueda del éxito y del poder de cualquier manera. El caso de don Bernardo, como ya se lo han señalado y lo señalamos muy bien don Jorge y Osvaldo, es un caso excepcional. Sino leyendo todas las varias cosas que me hizo leer para, porque yo era, no era tan joven tampoco, pero era joven, estaba en el seminario cuando don Bernardo tuvo más figuración, pero después cuando ya empecé en la vida a tratar de hacer presente en la iglesia el Evangelio de Cristo entre los más pobres, entre los obreros, los trabajadores, a mí me iluminaba mucho el Señor Jesús para toda la acción que tenemos que realizar y en ese sentido es vivir como vivir el amor en la vida concreta de otros. Nunca olvidaré en una reunión un trabajador que estaba en la reunión y que era una reunión de obreros cristianos, me planteó, me dijo, padre, pero cómo voy a amar, cómo puedo amar yo a mi patrón que no me paga la disposición, que me paga una miseria y que nos explota a todos nosotros. ¿Cómo puede usted decirme qué es el amor? Y es una pregunta que a mí se me hace todo el tiempo y para mí yo le contesté, me recuerdo, que la única manera de manifestar tu amor en este caso es que tú luches para que ese hombre se convierta, pero no sólo que se convierte que crea Jesucristo, pero que esa fe lo lleve a compartir, a ser alguien que ganando lo que gana lo comparta con los demás. Y en ese sentido, el ejemplo también de don Bernardo es impresionante en ese aspecto. Él, como se ha dicho aquí, nunca hizo de la política algo en beneficio propio. Un hombre que supo buscar los acuerdos, pero como también se ha señalado aquí, sin transigir los principios fundamentales. Para él, la enseñanza social de la Iglesia era un imperativo para vivir y para presentarlo en la acción política. Y eso lo llevó, junto con otros destacados hermanos, a crear el partido, la falange. Primero, esa juventud conservadora que peleó dentro del partido conservador, que se creía, y que al mismo tiempo no era culpa de ellos, sino que era culpa de muchos curas y obispos, que se creía el partido de los católicos. Y eso fue un gran aborte, el romper esa dominación que se pretendía a existir. Al ver que podía ser cristiano y estar más cerca de la izquierda que de la derecha. Don Bernardo fue un ejemplo en ese sentido y en el sentido de compartir con los demás. Es impresionante escucharme leer cuando don Bernardo era muy joven y cuando él, como dirigente estudiantil, había llegado al gobierno de don Arturo, Alessandri, y lo mandan a... no era don Arturo, era otro caballero que estaba, después del año 31, por ahí. Entonces, lo mandan a arreglar un problema con la fuerza armada que se habían revelado y él logra el acuerdo por salvar esa democracia naciente después de la dictadura de General Ibaño. Yo pienso en una persona con 22, 23 años que tenga esa prestancia y que siempre eso lo movía a él su consecuencia cristiana. Es decir, por eso se le llama el hermano cristiano, el hermano Bernardo. Y eso, ojalá para nosotros fuera el gran apodo de los cristianos, hermano de todos los... de todas las personas, aún de los que nos disprepan de nosotros. Desde su profesión como abogado, al principio antes de ser político destacado, él se dedicó a asesorar a los... a los... puso a disposición su sabiduría al servicio de los trabajadores de los sindicatos en ese tiempo. En ello trabajó durante años haciendo un paralelo entre su carrera política y su... su... su carrera de abogado al servicio de los trabajadores de los pobres, de los empobrecidos. Y porque él, como ya se ha destacado y no será nunca suficiente, era un hombre que encarnaba y que trataba de encarnar en la acción política y social la doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina que fue considerada por nosotros, por algunos, y que desgraciadamente todavía es letra muerta para demasiados cristianos católicos, y que trataron de ocultarla y trataron de salvar al Papa, a la Iglesia de un Papa que... que decía cosas que no debiera decir. Como la reunión robaron tanto tiempo que no se... que hasta el diario Luchado tuve un problema para publicarla, por la influencia del partido que se decía Partido de los Católicos. Entonces, yo creo que, para terminar, porque esta cuestión no puede salgarse mucho, yo creo que más que mirar el pasado, y si digamos, yo creo que el desafío hoy día sigue presente. Para todos los que decimos que queremos ser discípulos de Cristo, para todos los que decimos que queremos y queremos vivir el Evangelio de Cristo, la buena noticia que trae él de la liberación de todas las esclavitudes, de todos los obstáculos para vivir la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Toda esa injusticia que hay en el mundo y en nuestro país, toda esa agresividad que se crea, todos los más violentos que son justamente los que crean la injusticia, tratan de violentos a los que reclaman, precisamente porque la injusticia los está abrumando. Todo eso hoy día nos inspira a seguir viviéndolo, porque el Evangelio es la buena noticia de Dios con Jesucristo, que viene para anunciar, dice el mismo Jesús, el Espíritu Santo me ha ungido y me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres. Y siempre me pregunto, yo y don Bernardo se preguntaba, ¿qué puede ser una buena noticia para los pobres, para los pobrecidos, para los obreros, para los campesinos? Y lo que hizo don Bernardo encarnó el deseo y la forma de ser buena noticia para los más empobrecidos. Muchas gracias.